¡No queremos cuento, queremos solución! Los que viven en Sara Gabriela, Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Charles de Gaulle, no saben cuál fue su pecado para que las autoridades lo abandonen de tal manera. Solo le queda elevar oraciones a Dios Todopoderoso, porque las súplicas al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y obras públicas han sido en vano. Años vienen y años van, y nadie mira las calles que no parecen estar en la ciudad. Si no en un campo del sur profundo, y por eso protestan. Nosotros estamos exigiendo tantas cosas, pero principalmente necesitamos primeramente las aceras y los contenes, para nosotros poder exigirle a obras públicas el asfaltado. Todo el que está aquí paga su luz, no roba agua, todo aquí está el día, ¿verdad? Entonces ciertos sebajos y ciertas comunidades tienen agua, tienen luz, tienen calles, no tienen montes. Y nosotros según que vivimos un chisme más civilizado, vivimos en el monte, vivimos en atraco, porque aquí después de las seis de la tarde no se puede pasar, yo me tuve que mudar de por aquí. El deterioro de las calles levanta polvo, provoca enfermedades, ensucia las casas, destruye los vehículos y otros problemas que también le acarrean. En obras públicas, sí, ayer el encargado nos dijo que esto estaba en tercer lugar para hacer la acera y los contenes, que esto estaba ya llegando ya en tercer lugar. Y de ahí ha pasado ya dos o tres años y no se ha visto nada, nada se ha visto después de eso. Siempre cuando quieren campaña vienen y nos prometen, como nos prometieron hace cuatro años y mira cómo está todo igualito. Estamos cansados del polvo, de verdad es una situación difícil, yo que sufro de asma me ha afectado bastante. El lodo de cuando llueve, los carros, como dice un señor, los hemos cambiado muchísimas veces, porque hay que cambiarle el tren al delantero por eso, por el desastre de calle. Ni siquiera pintar mi casa porque es lleno de polvo, la puerta no la puedo abrir, los mosquitos, el sucio, o sea, yo estoy ya enferma de la garganta también. Pero no es el único problema, porque ellos creen que le cayeron las siete plagas del Egipto, también le afecta la delincuencia. Hemos hecho inversión tratando de que nuestros hijos estén fuera de la delincuencia, pero hemos venido para la delincuencia, ¿por qué? No podemos mandar un niño allá afuera a la escuela. Hemos realizado mucha protesta y no nos ha hecho caso. El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, fue a escuchar los problemas, y aunque se comprometió a solucionar algunos, pero a largo plazo. Yo estoy seguro que antes que termine el 2024 de la gestión, aquí vamos a tener acero y con tenes, y la calle van a estar lista para asfalto. Pero, repito, todo lo que están haciendo es bueno, es positivo. ¿Qué es lo único que está sucediendo hoy? Que el alcalde está viniendo a la comunidad a escuchar a la gente, sin la gente protestar. Las calles de Sara Gaviela y otros residenciales aledaños nunca se han asfaltado desde su fundación. Promesas van y ofrecimientos vienen, y nadie los ha solucionado. Julio Caraballo, Noticias Sumundo.